bienvenidas y bienvenidos a este espacio de enseñanza semipresencial de la urjc mi nombre es islén y cruz carvajal y seré vuestra profesora de géneros audiovisuales impartida en la titulación de comunicación audiovisual que aprenderemos con esta adaptativa el objetivo central es que desarrolles la capacidad de analizar cualquier género tanto si es un clásico del cine como si es una modalidad surgida de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a la narrativa audiovisual a partir de este conocimiento también estarás en capacidad de proponer proyectos innovadores en esta industria tan cambiante seguramente ya has visto en la guía docente que para cumplir con este objetivo tan importante se han planificado tres bloques temáticos que vamos a ver en el primer bloque introduciremos una aproximación a los fundamentos del análisis fílmico después pasaremos al tema principal que será el concepto de género y el estudio de los clásicos de hollywood un segundo bloque estará dedicado a estudiar y analizar variaciones de los géneros fuera de los cánones instituidos además de otras modalidades cinematográficas como el cine periférico la experimentación el documental la no ficción el ensayo audiovisual entre otras manifestaciones definitivamente nutritivas para la cultura de los medios el último bloque estará dedicado a los nuevos formatos desde los televisivos y publicitarios hasta las webseries y los videojuegos es en este punto donde plantearemos una investigación muy significativa para efectos de evaluación y hablando de evaluación te recordamos que en la guía de estudio dispone de una planificación donde se especifican distintas actividades evaluables a través de lecturas y enlaces a obras u otros recursos esta parte del trabajo corresponde a un 30% de la nota al final del curso presentarás tu trabajo de análisis e investigación partiendo de los contenidos del tercer bloque esta práctica representará otro 30% finalmente y de modo presencial realizarás una prueba teórica en la fecha oficial ordinaria o extraordinaria programada por la universidad su valor será el 40% restante de la nota global pues bien esto es todo por ahora me tendrás a tu disposición cada semana en el aula virtual mediante tutorías correos y videoconferencias disfrutaremos y aprovecharemos juntos al máximo esta asignatura tan interesante apasionante y enriquecedora para tu futuro profesional te va a encantar hasta pronto